¿Alguna vez te has preguntado cómo suena la voz de cada uno de los miembros que conforman la banda de BTS? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las canciones de J-Hope, integrante de BTS. Así que si tienes curiosidad, ven y acompáñame. ¡Hola! Yo soy Virginia y bienvenidos una vez más a Virginia Channel. En el día de hoy vamos a tener un vídeo muy especial y es que el integrante de BTS o Ban Tan So Yondan, Jon Ho Sok o mejor conocido como J-Hope, ha sacado nueva música y es que el día 29 de marzo sacó su disco On The Hop. Que es uno de sus nuevos álbumes que bueno, llevamos esperando un tiempo y aquí está. Así que vamos a escuchar dos de las canciones que nos trae Jon Ho Sok o mejor conocido como J-Hope en esta ocasión. Vamos a empezar reaccionando a la canción I Wonder que obviamente es de J-Hope acompañado o en FIT con uno no solamente de sus compañeros sino una de las personas más conocidas del K-Pop y me gustaría que me dijera en los comentarios si esta persona tú la conoces que es Jungkook que fue su compañero en BTS. Así que bueno, vamos a empezar a reaccionar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho el ritmo. Es muy street pero es bastante pop al mismo tiempo. Me gusta mucho el ritmo. Es muy street pero es bastante pop al mismo tiempo. Me gusta mucho la letra. La canción es bastante corta. Ya vamos casi a la mitad. Dura dos minutos cuarenta y tres pero me gusta mucho. Su ritmo es muy lindo. Me gusta que es así. Tiene un poco de swing. La melodía es muy linda. Y no sé, lo siento muy entre street porque no termina siendo totalmente un estilo callejero y pop. Pero tampoco es totalmente pop. O sea, es una mezcla entre esos dos estilos. Por los momentos no he escuchado a JK cantar. Por los momentos solamente tenemos la voz de J-Hope y me gusta. Su voz es muy particular y su estilo es muy particular. Me gusta mucho. Estoy a punto de llorar, literal. Es que tenía demasiado meses que no lo veía. Me encanta que está muy bueno, literalmente es una mezcla entre pop. La voz de JK es muy suave, me encanta, completamente me encanta, JK tiene una voz muy armoniosa y J-Hope tiene una voz un poco más dura, un poco más de rapero como es lo que hace en BTS y siento que se complementan muy bien, las voces hacen un complemento muy bien y el ritmo y es una canción muy suave, literalmente es como una ola de mar, me gusta mucho. Tiene este estilo bastante relajante, me gusta muchísimo. Me encantó, me encantó completamente. Me parece muy lindo que J-Hope haya elegido a JK para hacer esta colaboración y creo que lo eligió no solamente porque es literalmente su hermano menor, sino que siento que lo eligió por una razón en particular. Y es que la voz de Jungkook es una voz muy armoniosa, o sea, es una melodía literalmente su voz como él la maneja. Entonces siento que lo eligió para hacer un contraste y completamente le salió. Es un sonido que transmite, la vibra que te da es relajante, es tranquila, es fresca. Literalmente yo sí me veo yendo hacia la playa escuchando esta canción siete veces seguidas. Me dio mucha nostalgia porque ya tenía mucho tiempo sin verlos. Ya literalmente no recordaba su rostro, bueno, obviamente sí, pero para las personas que no sepan, yo soy ARMY y creo que mi fondo lo da a denotar. Amo a BTS y tenía mucho tiempo que no escuchaba, sí su música como BTS, siempre estoy escuchando Dynamite, siempre estoy escuchando I'm Fine, etc. Pero tenía mucho tiempo que tipo no los veía, demasiado tiempo. Es una sensación muy rara porque los extraño todos los días que no están conmigo, los extraño. Sobre todo a Jungkook que es mi bias y con el que más tiempo estaba porque siempre estaba haciendo live. Y bueno, esta canción me gustó. Me da así, es justamente esa vibra como si me estuviera comiendo un sándwich de jamón y queso sentado a la orilla del mar y pusiera una radio. Pondría esa canción definitivamente con otra de V, que por cierto, también tengo más reacciones de BTS. Si les gusta verla, les voy a dejar la playlist aquí arriba y se las voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a ver todas las reacciones. Así que sí, esta canción de I Wonder me ha gustado mucho. La siguiente que vamos a escuchar se llama Neuron, que también es del álbum The Hobby. Y que por cierto, salió hace recién seis días, según dice aquí. Seis días, le voy a dar like de una vez. Y esta canción es una colaboración junto a Neko y Jumire. Entonces son dos artistas coreanos. Que uno de ellas, Jumire, es una chica que es coreana-americana, si no tengo, si no me equivoco. Y su nombre en este lado del mundo es Natasha. Así que vamos a escuchar. Esta es un poco más larga, dura cuatro minutos treinta y seis. Uy, qué lindo es Corea, che. Qué lindo video. Uf, es muy fotográfico. Como dirían los coreanos, es muy aesthetic. Me gusta. Me encanta que Joby es representado. Por un niño y cómo ha sido su desarrollo. O sea, ya simplemente con un minuto doce video puedo denotar que él está escribiendo su historia en unas fotografías en blanco y negro. Me encanta. Llevamos un minuto doce. Yo no soy muy del estilo rap. De hecho, no me gusta mucho. Pero el año pasado, el primer álbum de Joby, que fue Jagged in the Box, fue mi número uno. Y estas canciones están muy buenas. Me encanta el estilo de Joby. Él es el que tiene... Todos son excelentes. Pero no sé, siento que Joby es demasiado completo y no todo el mundo le da su mérito. Yo amo a Joby y me encanta. Él es increíble, literalmente. Vamos a seguir. Se parece mucho a RM, el niño. Me pregunto si este videoclip habría sido grabado en su ciudad de nacimiento. No precisamente en Seúl. Voy a averiguarlo. Cualquier cosa les voy a estar poniendo información escrita aquí para no interrumpir el video. Pero... Me pregunto si habrá sido de él nació un globito rojo. Es como lo único que tiene color. O por lo menos lo único que vi que tenía como color. Tengo que comentar que me gusta mucho que la canción sea... O sea, tanto en inglés como en coreano. Porque siento que eso es algo particular como del K-pop o de la música coreana. Que mezclas el idioma coreano con el inglés. Entonces es cierto que no pierdes tus raíces coreanas y simplemente te dedicas a hacer música 100% en inglés. Sino que tienes partes en tus idiomas. Me gusta mucho ese punto. Y también creo que habla sobre el desarrollo de los artistas en la industria. Siento un poco que también habla sobre eso. Adiós. Ella tiene un rap súper fuerte. ¡Durísimo! No me lo imaginé para nada. ¿Qué? ¿Qué? Eso me veo impactadísima. Súper fuerte. Me gusta, tipo, a pesar de que sigue siendo un poco street style. La canción de J-Hope, el rap de Jumire o Natasha, fue un rap fuerte que le da un toque único a la canción. Una pared de recuerdo. ¡Amo! ¡Uy! Cada foto es literalmente representa una neurona. Y al final dice... Uy, no leo nada. Y ahí me quedé. Pero sí. Ahí está. Ya la terminamos. Me gustó muchísimo. Así que vamos a opiniones finales. Este es un buen momento para recordarte que te suscribas al canal si te ha gustado el contenido, que le des like a este video y que actives la campanita de notificación. Esto es totalmente gratis. Vamos a hablar un poco sobre las canciones de J-Hope en este sentido, en su nuevo álbum On The Street, que también va inspirado un poco en el documental que va a salir. Supongo que con Disney Plus, igualmente les estaría dejando la información aquí en pantalla. No me he enterado mucho, recién me enteré que este álbum estaba disponible y yo quedé como que... ¿Qué? Me vengo a enterar yo ahorita. Eso me pasa por salirme un poco del mundo del K-Pop y dedicarme un poco más a simplemente la cultura coreana. A investigar un poco más sobre historia y ese tipo de cosas. Ok, vamos a empezar con la última canción que fue de la que menos opinamos que es Neuron, me encantó. La verdad es que yo no soy mucho de ese tipo de estilo, yo soy más pop tipo música, Jimin o Jungkook. Más K-Pop, más pop, más dedica al pop. Soy más de ese tipo de música, pero la verdad entre mis álbumes favoritos siempre están los de J-Hope, las canciones J-Hope siempre están entre mis favoritas. Y es que yo creo que él tiene un yeito, como dirían los brasileros, algo en particular que hace que el estilo de música que él hace siendo, no freestyle, sino street style, yo creo que me encanta. Yo pensé que Jumire iba a ser, sí, rap, porque ella no es K-Pop artist, sino que ella es rapera, pero pensé que su estilo de rap iba a ser un poco menos denso y resultó ser muy fuerte. Pero me encantó, hizo un feat completamente unido, armonioso a la canción y justamente creo que esta canción habla de cómo todo funciona en la vida como si fuera una neurona, tal como se llama la canción. Así que me gustó mucho, siento que tiene mucho significado interno más que simplemente ser una canción. Y en cuanto a Wonder, muchas personas dicen que esta canción fue una canción que escribió J-Hope, porque él escribe sus canciones, siempre tiene colaboradores, pero él es el escritor principal de sus canciones. Bueno, en este caso, I Wonder es una canción que escribió J-Hope y dicen que fue escrita para ARMY, que para las personas que no sepan que ARMY, ARMY es el nombre del fandom de BTS. Entonces, podría ser, es muy probable que sí sea así y me encantó, siento que es una canción muy sentimental y muy emocionante, muy relajante, que te hace entrar en un estado muy lindo, no sé, me encantó. La verdad es que, como siempre, J-Hope no me hace, no me defrauda, como diría yo, así que me encanta y espero que a ustedes también les haya encantado, no solo el video, sino las canciones. Y si quieren escuchar más de J-Hope, les voy a dejar el YouTube de BTS en la descripción para que puedan ir a escuchar más música, tanto de J-Hope como de BTS y puedan conocer un poco más de lo que es este mundo, este hermoso mundo del K-pop y de BTS, así que espero que les haya gustado ese video. Si fue así, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue tu canción favorita y qué piensas al respecto de las canciones de J-Hope y qué piensas tú. ¿Te gustaron? ¿Qué te pareció? No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye, kamsamida, fighting! Chau, 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 chau.